te estarás preguntando por qué estás pasando por un mal momento tienes alguna motocicleta tienes algún tipo de transporte cual te genere gastos gastos que se dan casi siempre bueno esto nunca termina y los mantenimiento el mantenimiento es súper pero súper indispensable esto no lo puedes dejar de lado ya que sería una cuestión de vida o muerte para tu vehículo o tu motora bueno generalmente todos tienen un celular y me preguntaré cómo estás haciendo para cubrir estos gastos ahora bien tenemos fiestas salimos con amigos vas al bar este sales a tomar sales hacer esto lo otro pero celebras fiestas también ahora bien esta es la gran pregunta cómo mantienes esos gastos generados a lo mejor me dirás yo trabajo en un restaurante trabajo haciendo limpieza trabajo en la tienda de la esquina trabajo tal vez como una persona de limpia personal de limpieza o a lo mejor trabajo para algún amigo y no es malo pero la remuneración no sea tan buena la verdad esto es malo para ti cómo harás para cubrir tantos gastos y sales endeudándote y no sabes qué hacer no nos vamos a preparar por eso ahora bien te quieres convertir en un exitoso empresario el cual no le falte pero ni un pero ni un pero ni un billete de 100 dólares en la bolsa claro no vamos a entrar de arriba puedes empezar en una bicicleta vendiendo pan vendiendo tostadas vendiendo lo que sea hasta limones siempre que sea honradamente y podría llegar hasta tener un negocio sin invertir un solo centavo y hacer excelentes tratos ahora bien un consejo importante si vas a hacer esto es no enjaranarte con tarjetas de crédito porque esto solo se genera un gasto y un algo irreversible bueno mejor es invertir lo que ahorras espero que estés ahorrando sería te voy a poner un reto ahora cinco centavos o ahorra las fichitas que te sobran bueno haz un presupuesto al final de esto se convierte en una caja de herramientas la cual te va a servir de mucha 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 ayuda para poder hacer lo que es una persona exitosa